Hola amigos de YouTube, soy Rachan y bueno, esta vez vengo a presentarles a Garroth. Bueno, antes que nada, pues feliz año nuevo y espero se la estén pasando súper bien. No olviden que el sábado voy a subir un video sobre los Reyes Magos. Bueno, sobre lo que me trajeron los Reyes Magos. Bueno, al menos espero que me hayan traído algo. En fin, ¿qué puedo decirles? Garroth me encantó muchísimo. Es uno de mis personajes favoritos. No sé, cuando lo vi en la película de Scarlett, pues no me gustó mucho su diseño. Pero cuando vi el prototipo del muñeco, pues la verdad sí me gustó bastante. Se ve muy bonito, se ve bastante lindo. Me gustaban mucho sus ojos en el prototipo, pero como que aquí les falta un poquito más de sombra. Y un poquito más oscura, no tan verdosa. En fin, está súper padre. Garroth tiene incluso un arete aquí súper rudo. Viene acá y se ve súper genial. Me encantó también su flor negra, o mejor dicho, su rosa negra, que son las que le hacía a esta, ¿cómo se llama? Su novia, Rochelle, perdón, me olvidé el nombre. Y bueno, aquí también está su corbata, que es como una corbata o no sé qué sea, no me acuerdo. Y bueno, su traje, me gustó muchísimo su chamarra. No tiene blusa, bueno, no blusa, sino camisa. Está aquí tejido todo esto, no sé si puedan verlo. Entonces solamente está tejido. Y su pantalón y sus botines. Voy a... ¡Ay! Voy a tener que confesarles algo que cuando lo compré, me costó junto con Rochelle 500 pesos, pero Rochelle la vendí, porque no me gustó para nada. Debería súper horrible. Y en fin, voy a enseñarles que este muñeco, cuando lo compré, estaba mal. Yo creo que era de fábrica, porque no se espanten. Pero solo vean su piernita. ¿Ven que las piernas de los muñecos se les puede doblar así? Y pues parece que se les rompió, ¿no? Entonces solo vean este, que estaba tan mal de fábrica. Vean esto. Pueden ver la diferencia. Se ve horrible, pero porque en fábrica yo creo lo que pasó fue que le hicieron mal la hora de ponerle este como clavito, no sé qué sea. A ver si se alcanza a ver. Voy a tratar de ponerlo aquí súper cerca. Ay, no, no enfoca. Ay, no enfoca, no puede ser. Bueno, ustedes revisen sus muñecos. Verán que en la parte de enfrente, aquí en su rodilla, tiene como un pequeño tope. Pues el de él se lo pusieron al revés. Se lo pusieron aquí atrás. Aquí está. ¿Lo ven? Es este. Yo tuve que limárselo para que pudiera doblar la pierna hacia atrás porque tenía el tope. Entonces llegaba hasta aquí. Cuando se lo limé, pues ya lo podía doblar hasta acá. Pero como se la pusieron al revés, entonces la pierna sí se le puede doblar hasta aquí atrás, así al revés. Espero puedan verlo bien. Y yo me quedé con cara de ¿qué? Porque vean, les enseño la otra pierna. Yo me súper espanté cuando lo compré y dije, ay, no, este muñeco está todo mal. No puede ser, me costó, me salió muy caro. Y vean, aquí está el pequeño tope que les decía. A ver si lo enfoca. Ahí está. Ese es el pequeño tope. Esta cosita de aquí. El de la otra pierna lo tiene aquí atrás. Entonces se lo tuve que pulir o no sé. Pero bueno, en fin, ese topecito es para que no se les vaya la pena hacia el frente. Y bueno, cuando se lo pongo así, le llega hasta acá, ¿no? Pero bueno, me salió así en mi copiado. Pero ya después dije, ay, no, no importa. Se lo voy a lijar. Se lo voy a lijar y listo. Así ya no le pasa nada. Pero sí quedó como si con la pierna un poquito floja. En fin, este es Garrot. El novio de Rochelle. Y uno también de mis personajes favoritos. Como les digo, cuando lo vi en la película de Scarlett casi no me gustó. Se veía muy extraño el diseño. No sé, muy raro. Pero ya cuando lo vi, este, el prototipo, pues sí me gustó bastante y decidí comprarlo. Pero me salió muy caro. Me debí de haber esperado. Porque ahorita creo que ya los dos muñecos están como en 300 pesos. Entonces, pues me hubiera ahorrado 200. Pero bueno, fue la locura de que salen y luego, luego quieres comprártelos. Porque crees que no van a llegar más aquí a tu país. Bueno, esto sería todo por hoy. Espero les haya gustado el video. Ah, sí, otra cosa que les iba a comentar. Es que, por ejemplo, este Garrot tiene como que una... Bueno, le puse aquí una liga atrás. Más o menos se alcanza a ver el brillito. Ahí está. Porque tiene una sola ala, por así decirlo. O sea, tiene las dos alas, pero unidas en una sola. Entonces ya se las pone. Se le caía muchísimo. Entonces lo que hice fue ponerle una liga. Y así ya se dejó de caerse. Y listo. Ahí está Garrot. Súper lindo, súper guapo y bien arregladito. A ver, voy a acomodarle esto. Se lo acomoda bien y listo. Bueno, espero les haya gustado el video. Si fue así, pues no olviden darle like, comentar, compartir y suscribirse. Y bueno, nos vemos este 6 de enero con un video súper especial. Y hasta luego.